Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a estudiar el curso de geografía. Motivación. Muchas lamparitas muy bien colgaditas, siempre encandiladas y nadie las atiza. La respuesta es las estrellas. En la imagen puedes observar el sistema planetario. Está formado por ocho planetas. Recordemos que el universo es un espacio infinito en la que se encuentra una infinidad de planetas, estrellas, satélites y cuerpos celestes. El tema de hoy día es planetas interiores o terrestres. Son aquellos planetas que están más cerca al Sol. ¿Y cuáles son? El planeta Mercurio, el planeta Venus, el planeta Tierra y el planeta Marte. El planeta Mercurio, su nombre es debido al dios romano de la velocidad. Es el planeta más próximo al Sol y casi no tiene atmósfera. Está compuesto por helio e hidrógeno. Carece de satélites. Temperatura media 360 grados centígrados. Carece de anillos. Es un cuerpo rocoso de superficie de color gris. Muy bien. Planeta Venus. Su nombre es consagrado a la diosa romana de la belleza. Su temperatura media es de 480 grados centígrados. Los componentes de su atmósfera es dióxido de carbono y nitrógeno. Carece de satélites. Carece de anillos. Presenta un cielo amarillo y anaranjado. Es el planeta más cercano a nosotros. El reto del día. Muchas gracias por su atención.